a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente al día de hoy, 7 de diciembre del año 2018 es la reunión número 45 del presente año, número 378 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz y vamos a proceder a tomar la lista Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana Su Prefecta Distrital de Miraflores, la señora Blanca Bazán Trucios Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en representación, la Capitán Patricia Jauregui Comisario Miraflores, Comandante PNP, Wilson Villalobos Olortegui Jefe de la División de Miraflores, San Isidro y Lince en representación, el Teniente Edinson Palacios Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, Carlos Enrique Arroyo Abarca Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación, Alferes Milagros Malasquez Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 Comandante PNP, Víctor Mesa Farfán Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gerardo Ramírez Jara Representación Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Capitán Jorge Arias Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores en representación, la doctora Elizabeth Celada Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores Doctor Julio Almeida Quintana Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carreras, Arabia Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional Señor Bertín Díaz Agostinelli Director General del Hospital Casimino Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa Directora del UGEL número 07 en representación, la señora Esther Pachas Subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, la arquitecta Sara Santillanta Fur Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos Hay quórum, señor gerente municipal Muchas gracias, entonces con el quórum reglamentario vamos a inicio a esta reunión número 45 del COICEC En primer término vamos a tener el informe de nuestro secretario técnico, señor Augusto Bea García No sin antes quiero darle la bienvenida al señor Vicente Amable Escalante Alcalde electo del INSEE, quien nos acompaña Buenos días, señor Vicente Amable Quien ha venido a ver el desem... por favor Quien ha venido a ver el... Quería saludarlo para que la cámara lo vea que está acá Sí, muchas gracias Él viene a ver el funcionamiento de nuestro COICEC Él se va a hacer cargo de la municipalidad del INSEE a partir de enero próximo Quería ver, estaba interesado en ver cómo funciona nuestro COICEC Y después va a visitar nuestra central de seguridad ciudadana Entonces procedemos al informe del secretario técnico, por favor Gracias señor gerente municipal, señores integrantes del comité de seguridad ciudadana Y vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada Cumplo con informar al comité lo siguiente Como todos los lunes a las 4 de la tarde en el consejero de la municipalidad de Miraflores Se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del distrito de Miraflores San Antonio y jefe de la de PINCRI A fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información Todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención Asimismo cumplo con informar de que todo el día jueves A las 5 de la tarde se llevó a cabo en la sala de crisis de la gerencia de seguridad ciudadana La reunión operativa con participación de los comisarios del distrito de Miraflores San Antonio, jefe de la de PINCRI y escuadrón de emergencia Además de los sugerentes de serenazgo de los jefes de área y coordinadores de operaciones de la central alerta Miraflores Durante la reunión se realizó la evaluación semanal del acionario operativo Así como la planificación y programación de nuevas estrategias Asimismo quiero informar al comité Dentro del plan de adquisición de vehículos para el serenazgo Ya se han internado 6 camionetas en Mitsubishi Y en el próximo día se van a internar 18 autos Kia Para poder reemplazar a los vehículos que ya cumplieron su ciclo en el patrullaje dentro del distrito de Miraflores Entonces vamos a tener 24 nuevas unidades 24 nuevas unidades de reemplazo en relación a vehículos ya que están fuera del servicio Y en eso sería todo señor gerente municipal con relación al informe de la Secretaría Técnica Sí, muchas gracias Entonces estamos dejando 24 nuevas unidades como ha dicho el señor Vega 6 camionetas y 18 autos a la nueva gestión entrante A continuación vamos a tener el informe de nuestro comisario de Miraflores Comandante Wilson Villalobos Olorte, por favor Señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días Vamos a hacer un informe del trabajo realizado por la comisaría de Miraflores Se continúa con los operativos de alta gama Hemos realizado dos operativos Operativos dirigidos también a motos lineales, dos operativos Identificación de personas, dos operativos Y los operativos de fin de semana, que son operativos de alcoholemia también viernes y sábado Un total de ocho operativos También hemos tenido detenidos por lesiones, un detenido Y por delito de peligro común, seis detenidos, total siete Asimismo, la oficina de participación ciudadana continúa con sus actividades propias de su función Y habiéndose realizado rondas mixtas, conjuntas vecinales, una actividad Reunión de información con la junta vecinales, también una actividad Capacitación de redes cooperantes, una actividad Reunión con la brigada de autoprotección escolar, una actividad Actividades con instituciones educativas, dos Acercamiento a la comunidad, dos Y actividades deportivas culturales, dos Ese es el informe del trabajo realizado por la comisaría de Miraflores Muchas gracias comandante No sé si alguien tiene alguna pregunta para el comisario de Miraflores Si no, pasamos al informe semanal del representante de la comisaría de San Antonio Alférez Erick López Chauca Por favor Buenos días, señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal Buenos días, señor Augusto Vega García Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana Buenos días con todos los presentes Soy Alférez López Chauca Que viene en representación del comisario Gerardo Antonio Ramírez Jara Que en este momento se encuentra en diligencias propias de su función Las disculpas del caso Bien, vamos a leer el cuadro numérico de producción policial Correspondiente a esta semana, del 30 de noviembre al 6 de diciembre Operativos, hemos realizado tres Conforme a las disposiciones de comando Operativos de alta dama Vehículos, motos con dos ocupantes Personas intervenidas, 213 Vehículos intervenidos, 108 Detenidos, 1 En detalle, hemos tenido un detenido del 3 de diciembre Hurto simple, el delito En la modalidad de tendero Bueno, eso es conforme a lo que es la producción de la semana Gracias Muchas gracias Alférez Quisiera saber y preguntarle tanto al comisario Villalobos como al Alférez López Si hay reforzamiento de la dotación policial para estas fiestas Efectivamente hay una orden de operaciones para esta actividad de referéndum que se va a realizar el día domingo Desde hoy día ya estamos también con alerta máxima, relativa y en el recurso del día se va a volver absoluta Tenemos todo ya en el plan de operación diseñado la cobertura de los servicios Con personal de otras unidades también que van a venir a reforzarlo Está organizado todo, inclusive desde hoy día ya se van a instalar los servicios Alférez, y esto mismo se está dando en la jurisdicción de la comisaría de San Antonio Así es, se está dando lo mismo Personal de otras unidades están apoyando también a lo que viene esta semana Conforme al referéndum van a apoyar a todos los centros educativos Está la seguridad del caso Ok, muchas gracias Al señor Augusto Vega Quisiera también saber que pueden formar al CODISEC respecto a las medidas Para este día domingo de referéndum Sí, conforme, teniendo en consideración que son los mismos locales que se utilizaron Para las elecciones municipales Nos ha permitido seguir con el dispositivo Lo hemos actualizado en coordinación con la Policía Nacional Somos un órgano de apoyo a ellos Vamos a incidir en el patrullaje y en variación de los locales policiales Teniendo en consideración que al interior está a cargo la Policía Nacional O las Fuerzas Armadas Inclusive en la parte externa y el patrullaje Que sí vamos a reforzarlo con un apoyo a la Policía En los diferentes locales donde se va a llevar a cabo el referéndum He escuchado que información de la OMPE Que no se utilizaría el Colegio Pestalozzi Que han cambiado me parece ese local Para poder verificar la información No sé si está al tanto Escuché esa información Que el Colegio Pestalozzi no se iba a utilizar Y que se estaba cambiando por otro local de votación Particularmente voy a averiguar Señor Genente Municipal No sé si el Alferes tendrá alguna información más certera También lo mismo Voy a averiguar No tengo conocimiento de ello Lo voy a hacer Perfecto Muchas gracias A continuación tenemos el informe Del representante de la de PINCRI El Teniente Edison Palacios Pérez Por favor Buenos días Buenos días señor Gerente Municipal Buenos días Con todos los integrantes del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores Respecto al informe de la de PINCRI Miraflores Del 30 de noviembre al 6 de diciembre Entre las novedades más resaltantes Tenemos el 30 de noviembre La detención de Diego Valentín Camero López En fragancia delictiva por la presunta comisión Del delito contra el patrimonio Urto grabado Urto grabado de una bicicleta El hecho se había suscitado en la avenida Santa Cruz Y luego mediante acciones de inteligencia De la de PINCRI Se recuperó la bicicleta En el distrito de la Victoria El 2 de diciembre La detención de Vizcarro Guzmán Juan Pablo Este es un ciudadano venezolano Había ingresado al Este había ingresado al A una cochera El Portón Que está ubicada en la calle Esperanza Y los Alcanfores En Miraflores Había sustraído 8 mil soles De las cuales Se recuperó Parte del dinero Y hoy día 5 de diciembre La detención De John Franco Pantarión Raimundo Por el mismo Que se encontraba Requestoriado Por tenencia ilegal De armas de fuego Eso es todo Señor gerente municipal Ok, muchas gracias No sé si alguien De la mesa Tiene otro Tema Que informar Sí, por favor De la policía De turismo Buenos días Señores miembros Del COICEC Más que todo De informar Es para dar una recomendación Aprovechando Que esto es televisado Para los Ciudadanos Y los turistas Que nos visitan Especialmente Por fin de año Respecto a una modalidad Que está siendo empleado Por los delincuentes Especialmente En los balnearios Mediante la distracción De objetos perdidos ¿En qué consiste? Dejan Adrede Lentes Billeteras vacías O objetos sin valor Y distraen A sus potenciales víctimas Preguntándoles Si les pertenece En ese interín Se descuidan Y les sustraen Sus pertenencias Que pueden estar En el piso O a su costado El otro Es el de cambiarles Las mochilas Porque muchas personas Que vienen Especialmente a los parques Ya sean turistas O nacionales A veces llevan mochilas Y buscan La similitud Y les cambian Cuando llegan A su domicilio A su alojamiento Encuentran Que no es su mochila Que aparentemente Podría ser De su propiedad Eso es todo Señor gerente Muchas gracias A los que miran Con mira TV Sí, nosotros estamos alerta Estamos en En estado alerta Desde el mes de noviembre No va a estar El próximo año Con todas nuestras unidades Operativas Y puestas A cualquier servicio Perfecto Muchas gracias Al capitán Jorge Arias Quispe De la compañía De bomberos Miraflores 28 No sé si alguna Persona De esta parte De la mesa Tiene algún informe El ministerio público Por judicial Los representantes Vecinales La superfectura Sí, por favor El señor Bertín Díaz Agostinelli Adelante Muy buenos días Señor gerente municipal Buenos días Miembros del comité Codice Y televidentes Vecinos Voy a referirme A la junta Vecinales A la comisaría Que siempre Estamos haciendo Obras filantrópicas Hemos programado Para el día 16 Visitar un albergue En Chosica Donde las necesidades Son bastante Prioritarias Digamos Entonces Lo que le solicitamos Que nos proporcione La movilidad Para hacer Esta excursión Allá Entonces Dentro de la medida La posibilidad Que tenga la municipalidad Otra cosita Que quería pedirle A los televidentes De Mira TV Puedan proporcionarnos Su ayuda En la comisaría En la comisaría De Miraflores Proporcionarnos Digamos Medicinas Víveres Juguetes De mucha necesidad Para ellos Eso sería todo Señor gerente municipal Señor Bertín Díaz Yo le pediría Que coordine Con Carlos Contreras Y verifiquemos Con Carlos Contreras La legalidad De poder hacer Esta ayuda Hay temas En los cuales A veces Tenemos impedimentos Legales Para poder Colaborar De alguna manera Con los bienes Municipales Entonces yo lo que Le pediría a Carlos Es que por favor Haga esa evaluación Y darle A la brevedad La respuesta Del señor Díaz Agustineli Para ver si es que Es posible Si es que esto Se enmarcará Dentro de las Limitaciones Que la municipalidad Tiene Para poder hacer El uso De los bienes ¿Ya? El señor Contreras Le va a responder Sí La señora Sara Santillán También quisiera Por favor Que intervenga Respecto a las medidas De seguridad Que se han estado Tomando A portas De las fiestas Navideñas Por favor Buenos días Señor gerente Municipal Integrantes del Codicec Y vecinos Que nos siguen Por Mira TV Tal como lo mencioné La semana pasada Nosotros ya Desde la semana pasada Venimos visitar Ya hemos Dentro de nuestro Plan anual De trabajo Está elaborado La campaña Por el operativo Navideño Y la fiesta De fin de año Y ya nosotros Venimos Visitando Los locales Como lo mencioné Algunos de ellos Lo hemos hecho En En compañía De efectivos De la comisaría De La Aurora ¿No? Del sector De La Aurora Y también Para reforzar Estas medidas Esta semana Que viene Y ya Víspera De las fiestas Vamos a hacer Visitas En conjunto Con el área De fiscalización Y sanidad De tal manera Que se puedan Verificar En no solamente Las condiciones De seguridad Sino Ver que los locales Pues este Estén Cuenten Con su La documentación Que se requiere ¿No? Entonces Eso era lo que Quería informar El señor Gerente municipal Muchas gracias Señora Sara Santillán De Defensa Civil Bueno Vamos a tener Ahora los informes De los jefes De área En primer lugar El jefe Del área Uno El señor Juan Pinsas Muy buenos días Señor gerente municipal Integrante del CODISEC Y vecinos Que nos siguen Por Mira TV Bien Con el fin De Saturar El patrullaje Preventivo Y el apoyo Al personal De fiscalización Los tres equipos De intervención Rápida De la subgerencia Y serenazgo Continúan su labor En todo el distrito Abarcando Las tres áreas Operativas En turnos De ocho horas Cada uno Lográndose así Mayor cobertura De las zonas Que conforman La jurisdicción El acercamiento A la ciudadanía Que venimos Realizando Da lugar A tener residentes Preparados Para poder Enfrentar En forma favorable Cualquier circunstancia Que pueda Atentar Contra su tranquilidad Y su convivencia Pacífica Y asimismo También Incrementar Su percepción De seguridad Por eso Es que Continuamos Visitando Los edificios De la jurisdicción Ofreciendo Las charlas 360 grados Todos unidos Para la seguridad Ciudadana Contando con el equipo Mixto De trabajo Conformado Por un representante De la subgerencia De defensa civil Un representante De la subgerencia De fiscalización De movilidad urbana Un representante Del cuerpo bomberos De la policía nacional Y de seguridad ciudadana Dándose recomendaciones Sobre Recomendaciones Generales De seguridad Prevención De robos Y timaciones A través De llamadas Telefónicas Seguridad En domicilios Seguridad En la vía Pública Actitud En caso De sismos Y o siniestros Ruidos molestos Y tratamiento De mascotas En la vía Pública Así como Prevención De incendios También Hemos agregado Específicamente Ya a partir De esta última Charla Recomendaciones Para el buen Uso De los celulares En vista De que ya Se han estado Presentando También Casos De incidentes Con celulares Tales como No dejarlos Enchufados Toda la noche No hablar Cuando los celulares Están cargando La siguiente imagen Por favor Hilario No manejar Hablando Por celular Entre otros En cuanto a los Operativos Que hemos realizado Poniendo en ejecución La instrucción Recibida Por la gerencia Integral De seguridad De la acción De bancos Se efectuó Un operativo Revisando Los 21 Cajeros Que se encuentran En la jurisdicción Del área 1 Encontrándose En una de las agencias Bancarias Ubicada En la cuadra 7 De la avenida Del ejército Una regla En uno de los cajeros Una regla Que obstruía La salida Del dinero En la abertura Por donde se pide El dinero Lo cual fue detectado Y comunicó De inmediato A la unidad Especializada De seguridad Bancaria Hay las negras De la policía Nacional También continuamos Con los operativos De patrullaje Integrado Con la municipalidad De San Isidro Con serenazgo De la municipalidad De San Isidro Realizándose patrullajes En las zonas Limítrofes Y así también Colaborar Con la prevención Y disuasión En la zona Respecto a los encargos Del comité En la semana Se han detectado Y retirado De la vía pública 40 parantes De madera Con base De cemento Lo que Suma Al mes 119 Parantes Retirados De la vía pública Asimismo Como Servicio A la comunidad Se han evitado Cinco robos En la vía pública De la siguiente manera Se detectó En el malecón Cisnero Cuadra 12 Vehículo Con luna Lateral Derecha Baja En el óvalo Villarreal Vehículo Estacionado Con la luna Posterior Baja En el malecón Cisnero Cuadra 3 Vehículo Estacionado Con la luna Posterior Derecha Baja En la avenida 2 de mayo Cuadra 10 Vehículo Estacionado Con luna Posterior Izquierda Baja En el malecón Cisnero Cuadra 10 Nuevamente Otro vehículo Con la luna Delantera Lateral Derecha Baja En cuanto a las Intervenciones Resaltantes En la playa Tres Picos Un surfista Detectó a una Persona Que se estaba Ahogando La apoyó La comenzó A llevar Hacia la orilla Y al darse cuenta Los serenos Estos También participaron En el rescate Ingresando Hasta cierta Altura Del mar Para poder Ayudar A sacar A la persona Que se estaba Ahogando Llegó la ambulancia De la jurisdicción Y también El personal De bomberos Que la auxilió Para poderla Poner en buen Recaudo En la cuadra 7 De la calle Tacna Se produjo Un arrebato De celular En precisos Instantes Que pasaba Por el motorizado De servicio En la zona Intervino De inmediato Al autor Del arrebato Logrando Detenerlo Intervenirlo Recuperando El bien Que había Sustraído Y aquí Si quisiera Darle Un mensaje A los ciudadanos Que nos están Siguiendo Por Mira TV De que Cuando sucedan Hechos De este tipo Denuncien Denuncien El hecho Porque en esta oportunidad El sereno motorizado Prácticamente Ha tenido que Convencer A la persona De que vaya A la comisaría A poner la denuncia Porque no quería ir No quería ir Pues allá Como habían recuperado El bien Decía que era suficiente Pero si no denuncian La policía No tiene Pues los elementos Suficientes Para poderlo denunciar Por eso es De que va La recomendación De que siempre Denuncien Y no dejen Pasar por alto Estas cosas Respecto a la instrucción Al personal Se les ha dado Recomendaciones Para el desarrollo De un buen servicio En forma general Disposiciones Específicas Por la temporada Navideña Así como siempre Recomendaciones Para el buen Trato al público Eso es todo Señor Gerente municipal Muchas gracias Muchas gracias Al señor Juan Pinzaz Malpartida Jefe de área 1 ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Señor Pinzaz Muchas gracias A continuación El jefe Del área 2 Señor Raúl Ballenas Meléndez Buenos días Señor gerente municipal Representantes Del Codicet Vecinos Que siguen Por Mira TV El área 2 En la presente semana Ha hecho las siguientes Actividades Reforzamiento De patrullaje En los restaurantes Este servicio Se realiza Con personal Táctico Y motorizado La finalidad Y el objetivo De este servicio Es darle la tranquilidad Y seguridad Al vecino Turista Visitante Que concurren A estos locales Asimismo Hemos entrevistado Nos encuentro Con 25 administradores Y con su personal Que labora con ellos Haciéndole el uso Haciéndole un hincapié En el uso Y manejo del POS Que las camas De videovigilancia Se encuentren operativas Así como Que su personal De vigilancia Y seguridad En las puertas Se tenga atento O cualquier persona Sospechosa Se les deja Un directorio Con los teléfonos De la comisaría Y también De la central Aleta Miraflores Con la finalidad De apoyarlos En cualquier momento Servicio En los colegios Este servicio Se realiza En la entrada Y salida Con personal Táctico Y motorizado Fin de objetivo De este servicio Es darle tranquilidad A los padres De familia Y a los alumnos Evitando Y erradicando A vendedores ambulantes Y también A las personas Que cuidan Los vehículos Asimismo Se conversó Con la directora Y con su personal De seguridad Con la finalidad De que a ver Personas sospechosas Nos comuniquen En vista De que ya le hemos Dejado un directorio Con los teléfonos Para el apoyo Correspondiente Operativos Y encargos Esta semana Hemos retirado 20 parantes Los mismos Que han sido Derivados Al dispositivo Catalino Miranda En Barranco A la fecha Tenemos 128 Taxistas Adormitando Hemos retirado 25 taxistas Y orientado Al retiro Cajeros automáticos Hemos revisado 18 cajeros automáticos Todos sin novedad Recicladores Hemos retirado 15 recicladores Orientándolos Al retiro Decomenzándoles Sus bolsas Y llevándolos A los recolectores Servicios de proximidad A la comunidad Basta de engaños Hemos visitado Los parques De Don Mozola Y Raimondi Orientando 25 Entre madres Familias Y empleadas Del hogar A no ser víctimas De extorsiones Ni intimaciones Por llamadas Telefónicas Habiéndole dejado Un tríctico Con las indicaciones Cómo evitar Las extorsiones Orientación A los conserjes Esta semana Hemos visitado Conserjes De los diferentes Edificios De la jurisdicción Orientándoles Como la forma De cómo De recibir A los visitantes Asimismo Comunicarse Con los propietarios Y van a recibir La visita Una vez Aceptada Hacer la plena Identificación Con la documentación Correspondiente Que es el DNI Que sus cámaras De videovigilancia De videovigilancia Se encuentran En operativas Tanto en el exterior Como en el interior Asimismo Que estén Observando Sus monitores En vista De que Las cámaras De la calle Puedan observar A una persona Suspiciosa De ser Así tenemos El directorio De la comisaría Como la central Miraflores Para el apoyo Correspondiente Instrucción Esta semana Hemos dado Instrucción Sobre el compromiso Que deben tener El personal De sereno Con los vecinos Visitantes Turistas Con la labor Que sea proactiva En el sentido De ser eficiente Transparente Y el respecto A los derechos humanos Asimismo El apoyo Y el trato A los medios logísticos Que utilizan A las personas Que hacen buenas acciones Se les felicita Eso es todo Señor gerente Muchas gracias Señor Ballenas Si el señor Carrera Tiene algún comentario Una pregunta Por favor señor Carrera Muy buenos días Señor Sergio Mesa Salazar Miembro del comité Amigos que nos siguen A través de la línea De Mira TV Señor jefe Larea 2 En estas En estos días Hemos recorrido Un grupo de vecinos Y presidentes Vecinales La zona Que a usted le corresponde He tomado nota De las sugerencias Que ellos Me han Indicado Para hacerse la llegar Mejor es este momento Ya que ellos nos siguen A través de la Mira TV La personal Es este Hace unas semanas atrás Escuchamos Que en el área 1 Había un equipo Me pareció Estupenda la idea De reforzamiento Fuera de todo el servicio Que ustedes instalan Teníamos un equipo De motorizados Que reforzaban El área correspondiente ¿No? De responsabilidad Quería saber Si en este En esta área 2 Que usted dirige Hay este reforzamiento Dado que En las zonas residenciales Se ve un movimiento Muy lento También le pedimos Un poco más De instrucción Al personal Nuevo Que ha entrado Porque a veces No saben los horarios De carga Y descarga ¿No? Y ubicaciones Eso podrían Coordinarlo Con fiscalización Y cuando se le conversa A los conserjes Como me indicó Una presidenta De un edificio Es indicarle También Que ellos deben Estar Alerta A los carros Que vienen a visitar Y alerta Donde se estaciona Porque ellos También Cuando hay una reunión Y esto es interesante Una reunión De vecinos Del edificio Ellos dicen Se encarga El serenaje El serenaje Me indicaba Entonces están Cusando confusión Personalmente Le dije No No sé Si cometí Algún delito Le dije Nosotros Nos encargamos De la seguridad Para afuera Pero no somos Unos servidores Del Del conserje O sea En base a que Nosotros lo visitábamos Decían No señor Eso se encarga No Nosotros cumplimos Más allá Inclusive De todo el esfuerzo Que hacemos Pero que estos porteros Porque conversamos No se tomen Atribuciones Que no son Estamos para el servir Servir al vecino Y servir a quien nos visita Pero inclusive A veces hay carros Mal estacionados En las esquinas Se lo lleva Obviamente la grúa Porque está En una mala ubicación Y eso ya no es Responsible a nuestra Tampoco sería Del edificio Sería del conductor Que tiene que ser La regla de tránsito Sobre los Delivery Delivery Del otro punto Personalmente Yo felicito La labor De parques Y jardines Del señor Manucci Hacemos una labor Inclusive por teléfono O whatsapp Para mejorar Y mantener Nuestras áreas verdes Y limpiar nuestra ciudad Converse con estas empresas Porque dejan Las bicicletas Las cajas En nuestras áreas verdes Como usted militar sabe Da un aspecto de desorden Y el desorden Trae cosas negativas Me gustaría que Converse con ellos Sobre todo En los centros comerciales O donde están Los locales Ahí se fomenta Mucho desorden Y a veces Inclusive Es dificultoso Para el peatón Las conversaciones De los institutos Y colegios Y universidades A ver si podemos llegar Para poner un poquito De orden ¿No? Sus conocimientos Basados En el encargado De la seguridad Y del entorno Ello es lo que Quería ¿No? Influir En usted Para que converse Hable Ya que está hablando Con los colegios Pero las universidades E institutos Como de cocina O etc. Pueden haber En nuestra área Esto es lo que he podido Recopilar Y le pido Un mayor patrullaje En la zona Ya que No es un negativo Pero tenemos Las fiestas Navideñas Encima Y este es El área Estadísticamente Más golpeada Lo que tenemos Los grandes Centros comerciales Y lo amigo El ajeno Desgraciadamente Viene por acá Muchas gracias Señor Carrera A sus preguntas Le agradezco Sus opiniones Que son muy positivas Se van a hacer De acuerdo A lo que usted dice Se le va a instruir Al personal Se le va a recalcar Pero también Le hago hincapié Que va a recalcar La buena labor Que viene realizando Este grupo especial ¿No? En el sentido De que Está apoyando A fiscalización En Las operativas De los malecones Parques Avenidas principales En el retiro De personas Mendigas Ambulantes Libadores En lo respecto A lo que usted Me ha mencionado Y como lo acaba De decir usted Nosotros cumplimos Con la labor De informar De orientar Al personal De conserjes Y hacemos todo Porque esto Nos inculca El señor gerente Como el sugerente Día a día Día a día Nos inculca Nos llaman Nos reúnen Y nos dicen Y también tenemos Conocimiento Que el medio de diciembre Es un poquito pesado En ese sentido Estamos reforzando Los servicios Y estamos multiplicándonos Es todo señor gerente Muchas gracias Señor Ballenas Vamos a continuar Con el jefe Del área 3 El señor Eudaldo Valenzuela Por favor Buenos días Señor gerente Municipal Integrante del comité Vecinos que nos siguen Por Mira TV El área 3 Continúa En la orientación A los cambistas Distribuidos En el área 3 Impartiéndole Las recomendaciones De seguridad Que deben de adoptar Para evitar Ser víctima De los delincuentes Realizándose pruebas Con la central Verificando Que sus pulsadores Y sus chalecos Pertenezcan A sus propietarios Así mismo Se continúa En la orientación A los trabajadores De los hoteles Que estén atentos En todos momentos Que nos informen La entrada Y salida De los turistas Entregándole Los números De la central Y del supervisor De turno En orientación De seguridad Vigilantes De obras Se han visitado Los vigilantes De obras De construcción Para que estén Atentos En todos momentos Exhortándolos En todos momentos Que se encuentren Atentos Entregándole Los números De supervisor De turno De la central Alerta Miraflores Operativos Orden y control Durante la presente Semana Se han visitado Los diferentes Parques Del área 3 Con la finalidad De evitar La presencia De personas Que hagan mal uso De los mismos Así como El consumo De bebidas Alcohólicas Y sustancias Tóxicas Operativos De cajeros Automáticos Durante la presente Semana Se han verificado Los cajeros Automáticos Del área 3 Con la finalidad De evitar Que objetos Extraños Retengan El dinero De las personas Que hagan uso De los mismos Se continúa Verificando Diariamente Las vamparas En los locales Comerciales Del área 3 Para evitar La presencia De delincuentes Que intenten Realizar actos Ilícitos Con la moleridad Del convaso En cargo Del comité Durante la presente Semana Se han recogido Un total De 13 parantes Los cuales Atentan Contra el neonato De la calle Miraflores Haciendo un total Hasta la fecha De 98 parantes Se visitó A trabajadores De los locales Comerciales Y se orientó El buen uso Y funcionamiento Del sistema De alarma silenciosa POS Haciendo pruebas Con la central Para responder Inmediatamente Ante cualquier novedad En descuidos Vecinales El día Martes 4 de diciembre Del presente año A horas 8 y 19 Personal De serenazgo Observó En la calle Rica El campo Cuadra 2 Un auto Marcanizan De color beige Con la puerta De la cochera De la maletera Abierta Comunicando A la central Ubicando A su propietaria Quedando agradecido Charlas Al personal Se continúa Impartiendo Charlas al personal Del área 3 Incidiendo En el respecto Y restricto De los derechos humanos El buen trato Al público El orden La limpieza La disciplina La actitud Y felicitando Al personal Que haya tenido Buenas intervenciones Eso es todo Hasta el momento Señora Gerente Municipal Muchas gracias Señor Valenzuela Por el informe ¿Alguien tiene alguna Pregunta? Ok Gracias Permiso No sé si alguien Tiene algún Otro informe Que dar Para esta Reunión Entonces Damos por Terminada La reunión De hoy día 7 de diciembre Del año 2018 Ha sido La reunión De codicec Número 45 Del presente año Número 378 De la presente Gestión Y el alcalde Va a estar con nosotros El día Viernes próximo Y día Estado de licencia Por eso es que No ha podido Acompáñarnos Pero como ustedes Saben Él preside Personalmente El codicec Todas las semanas Y el próximo Viernes Ya nos vemos Con él Buenos días